En Goodnable siempre estamos muy entusiasmados por proveer oportunidades para que haya buenos cambios y para que haya un futuro mejor en cualquiera de los proyectos en los que estamos involucrados. El punto principal fue generar un motor de comunicación y una usina donde la gente pudiera intervenir, pudiera participar, pudiera intercambiar información, conocimiento y también haya un espacio para educar, para divertirse, para un tiempo de esparcimiento. La primera radio nace hace más de 70 años como radio educativa comunitaria, para educar y a través de esta empezó la gente a aprender a leer y a saber que eran parte de este planeta, de un país y de muchas otras cosas más. Esta radio comunitaria es de ustedes, que tienen que aprender a quererla y que tienen que defenderla por sobre todas las cosas. Es un medio que permite la difusión y transmisión de información de manera expedita e inmediata y de forma masiva. Y no solo eso, ya que permite además una comunicación, un intercambio bidireccional además con la población. Es una herramienta para poder desarrollarse de manera mejor, mejorar la interacción y un punto de encuentro para todos los habitantes de acá, de Rodríguez mismo. En este contexto los medios de discusión convencionales tienen siempre los mismos invitados, las mismas personas, conversan entre ellos y muchas veces lo que uno ve es escandaloso y la desconexión que tienen con la realidad es abismante. Entonces tener un espacio como una radio comunitaria da un contexto mucho más real a toda la problemática social. La radio es para todos, nace como una idea de la escuela, luego pasa a la Comisión Mixta de Salud y Educación, se incorpora a Good Neighbor. Sin embargo, hoy día la radio, luego de la inauguración, la radio es de Rodelillo. Por tanto debe ser utilizada por todas las personas que conforman este Rodelillo y Valparaíso también. Siempre quisimos tener algo que motivara a los jóvenes a expresarse, a conocer su entorno, a colaborar con la comunidad y la radio era una tremenda oportunidad. Hoy las radios comunitarias tienen doble mayor utilidad porque responden las necesidades más directas de la gente. Para Good Neighbor ha sido, bueno, un privilegio. Quien se ha generado un grupo de trabajo muy bueno, somos un grupo representativo de trabajo. Lo cual nos ha hecho ser muy cercano a la realidad de lo que pasa en Rodelillo. Poder trabajar en Rodelillo ha sido un honor, todo sentido. ¡Gracias!